¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos sean nuevamente a mi canal Plantando Hoy con Lorena. Espero que se encuentren muy bien, como la pasaron en este fin de año. Espero que todo haya estado muy bien con ustedes. Bueno, este es mi primer video de principio de año. Lo que voy a estar haciendo hoy es que voy a estar replantando estas plasitas. Tengo cambios de maceta y lo voy a estar haciendo hoy. Les invito a que se queden conmigo y que después lo hagamos. Bueno, vamos a empezar. Yo aquí ya tengo lista la tierra. Tengo preparada los abonos que voy a estar usando. Voy a empezar moviendo esto. Este es un... Es una mamilaria, creo. Pero tiene de este lado. Ya está bien apretada de la maceta. Y le voy a estar sacando este que tiene por acá. Que es de otra. Miren, es de esta. Que tiene florcita. El blanquito que está ahí, ese lo voy a sacar. Lo voy a cambiar de una maceta más grande porque ya está bastante apretado. Miren cómo está. Es lo que voy a hacer ahorita. Voy a tratar de moverlo para tratar de no. No me quiero espinar porque ya se le cayó una hojita. No me quiero espinar porque la otra vez me costó sacarme las espinitas de los cactus. Y por lo que sea es malo que le queden estorradas a uno las espinas porque ya no salen y se encarnan. Se pueden hacer unas bolitas en los dedos. Entonces me hicieron un spinning. Me saco otro dedito. Miren cómo está. Está bien mojada. La tierra está bastante mojada. La tierra está bastante mojada porque cabal llovió en un año nuevo. Cayó una buena tormenta. Yo los tenía afuera. Y pues recibieron bastante agua. Y miren cómo está el sustrato. Está bastante enrazanado. Tiene bastante, tiene bastante humedad. Como tú puedes ver, quizás aquí van a estar los otros. Aquí está. Ya le retiré esto. Miren, se le zafaron unos fijitos. No quería hacerlo. Pero bueno, se le zafaron. ¿Qué se le va a hacer? Me quedaron otros dos. Pues miren cómo está la tierra de humedad. Le voy a quitar el exceso de nuestra tierra porque no quiero que se lo vaya a cubrir. Le voy a poner la nube a hacer por ahí. Se le pongo en un lugar. Le voy a dejar así. Voy a revolverle pibritas. esta es pura piedrita la voy a revolver aquí con un sustrato para que me quede bastante ahí creo que está bien por el momento la voy a dejar aquí porque si también ya luego va a querer también que le vuelva a cambiar no tengo una maceta más grande y la voy a recubrir con piedras esta es piedrita pome le voy a poner aquí en vez de pierronera le voy a poner esta piedrita esto que le va bien con esta piedra para evitar que se me vaya a empantanar bueno ya está aquí miren ya está la primera va a quedar aquí en esta bolsa se ve aquí miren que bonitas las bolsitas que tiene está bastante llenita trae bastantes botoncitos y miren que lindo se ve bueno amiguitos aquí se doy a la primera hoy lo que voy a hacer es ya conseguí la bolsa negra para ponerla aquí voy a conseguir una bolsa negra para ponerla en el fondo y ponerla llenar de tierra bueno para mientras voy a quiero quiero mover esto esta es una penta miren que bonito el color esta me nació en una maceta y yo la saqué la quiero poner ahí aparte ya me traje mi producción una bolsa para la maceta bueno esta la quiero dejar en esta en esta maceta que tengo por aquí voy a voy a sombrar la penta ahí estas penta ya son reproducción a mías aquí de la casa yo compré ya tiempos compré una y bueno y la semilla miren la rey de la semilla y me hicieron por ahí en una maceta donde tengo más plata y la saqué porque está muy amontonada la voy a poner ahí aquí aparte en esta maceta que tengo aquí pero le voy a quitar un poco de la fraca ahí aquí ya le había revuelto yo este gallinazo y lo tengo aquí revuelta a ver lo voy a dejar aquí a ver como me voy a poner aquí tiene que prosperar va a ver bien bonito y bueno miren así es como va a ir quedando ya le voy a poner la otra no le voy a poner mucha tierra porque siempre que después cuando le pongo el agua me la saca mucho así que esto se queda así miren ya quedó aquí en esta maceta ya llegamos la número 2 ahora lo que voy a estar haciendo es estas todas estas son unas clase de sedum creo que tengo sedum bronce por aquí pero con la falsa del sol se le fue bastante su colorcito yo creo que es sedum bronce si no estoy mal si estoy mal ahí me corrijen y me ayudan con los nombres que están amiguitos miren este creo que tengo de dos clases aquí bastante bastante verde esta era un poquito más como doradita pero ya no está haciendo sol se le fue bastante el color y miren son todas creo que esta es distinta tengo esta otra y las quiero sembrar ponerlas en una maceta para hacerlas colgantes porque estas plantas si se hacen colgantes las he visto que las tienen en macetas y se hacen como colgantes a mi me gusta como se viene así que las voy a sembrar todas estas las voy a sacar de estas macetitas y las voy a dejar todas aquí en esta canasta y pongo siempre sus piedritas para que ayude al drene de la tierra no se me va en el pantalón ahí voy a ir colocando así vamos a ver aquí está muy falta de extrato voy a traer un poquito más de extrato porque me ha faltado pero bueno ahí está este va a ir aquí ya con el tiempo tienen que ir saliendo ellos de la maceta también conforme vayan creciendo tienen que empezar a multar de la maceta y a verse voy a hacer más para acá para que puedan ver mejor pues estas todas son de las mismas las mismas las que queden así muy separadas para que se vea bonito cuando vayan creciendo pues vean amigos como van ustedes con sus plantitas como les está yendo con ellas no les está costando ahorita como está el clima en su ciudad no les está costando a ver ahorita aquí en mi ciudad no está haciendo sol no está el clima bastante fresco es tiempo de frío y estamos con cielo opaco está nublado por ratitos sale el sol y por ratitos se esconde así que me está costando bastante con el sol como ellas ahorita estoy pensando ojalá y no se me vayan a llenar de oído porque cuando está el clima así las plantitas no les gusta bueno por lo menos a los suculentos no les gusta les gusta más cuando está el clima cañer y ellas se llenan de oído con la humedad que no está en el ambiente ahí les cae ese hongo es un hongo que como cuesta quitarlo de las plantas porque basta que la mata la plantita yo ya perdí bastantes clientes aquí con ese hongo y no lo pude controlar hasta que se me se me pudriera voy a ver ahora cómo me va si se me enferman por el clima cómo está de fresco hay mucha humedad y está llovinando y ahorita no las tengo allá resguardadas pero estoy viendo si arreglo un lugar con nylon así como tipo invernadero para ver si las meto a ellas para que no se me vayan a arruinar voy a estar haciendo eso más adelante primero de Dios y ahí les voy a invitar a que me ayuden a hacerles bueno ya las terminé de colocar todas ven quedó así así como conforme ellas vayan creciendo se van a ir saliendo de la canasta y se van a ver bonitas espero que se me hagan así colgantes y conforme el sol que le vaya dando tienen que ir dando su tono así como cafecito que tienen en las hojas bueno así quedó ya la la número tres y ahora voy a quiero colocar estas se las dejo con esta maceta porque es pequeñito miren este es creo que es una mamilaria pero es la es la blanca me le caeron con bastante los ojitos la voy a poner en tierra y ponerle piedrita una piedrita y a la par le voy a dejar los ojitos que se les separan aquí tienen que ir creciendo cuando estén más grandes pues los voy a poner separados en una maceta separada lástima que se me soparan se veía tan bonito ven así con sus pegaditos ojalá y me enraícen aquí estoy viendo que hay unas pequeñitas raíces por ahí ojalá y no me cueste todo eso voy voy a dejar aquí así y le voy a poner un poquito de piedritas así para detenerlas y ahí va a quedar pues si amigos como como han estado como están de salud espero que estén muy bien que no haya ninguna novedad con ustedes con sus familias y si hay alguno pues me permito por ahí mando muchas salud y muchas bendiciones y primeramente en Dios que pronto estarán recuperados y nada que salgan adelante y que todo esté bien con usted y los invito a que se suscriban a mi canal que me ayuden suscribiéndose para que juntos empecemos una nueva comunidad que vayamos formando una nueva comunidad con mi canal conociéndonos cada vez más que me comenten que me platiquen yo con mucho gusto voy a estarles respondiendo espero que me ayuden apoyándome en mi canal pues bien así la dejé aquí la dejé ahí espero que si me den raíces una ya lleva raícitas y otras no quedó así en la maceta la voy a dejar así esta es de la misma de esta solo que esta es como doradita y esta es la blanca pues bueno amigos así es como llegamos al final de este pequeño video fue corto estas son las que estoy disfrutando el día de hoy y y cuero muchos espero que les haya gustado este cortito video estas trampitas que primero adiós cuando vayan progresando se las vuelvo a mostrar las plantitas petas esto es cedul blanco aquí me los vendieron por cedul bronce no sé si serán o no serán todavía tengo las pues bueno las dejé aquí en esta canasta y este otro el cactus blanco y este otro cactus creo que son mamilarias esta es como cafecita o doradita miren qué bonito cómo llegan sus flores me gustan mucho bueno así es como se ven mis trasplantes espero que haya sido la gran de ustedes estos cortos videitos y espero que estén todos muy bien que se encuentren muy bien en sus casitas o en sus trabajos les mando muchas salud y muchas bendiciones y siempre pidiéndoles que me ayuden suscribiéndose para que me ayuden a crecer mi jornal ya estoy empezando son mis primeros videos no tengo muchos inscriptores y les invito a que me ayuden que me apoyen suscribiéndose regalándome un like comentándome y ayudándome con los nombres de las plantitas yo no les sé mucho los nombres a los cactus ni a las suculentas no me cuesta con la explicación de ellas pues bueno así es como quedó mis pequeños trasplantes ya me voy despidiendo de ustedes muchas bendiciones cuídense mucho y nos vemos pronto en un nuevo video adiós chau chau chau